Andrea Legarreta y Eric Rubin, un tiempo para reencontrarse o el fin de su historia. La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin ha dejado a sus seguidores en estado de shock. Tras más de 20 años juntos, la pareja ha decidido darse un tiempo, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre el futuro de su amor. Un amor que ha perdurado desde que se conocieron. Andrea y Eric han sido una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano. Su historia comenzó en los años 90 y han tenido altibajos. Siempre se han mostrado como un equipo sólido. Ahora, sobre la decisión de tomarse un tiempo, la noticia fue confirmada por ambos a través de sus redes sociales, donde expresaron que esta pausa es necesaria para reflexionar sobre la relación y su futuro. A veces, un tiempo puede ser la mejor opción para crecer, compartió Andrea en su cuenta. Las reacciones del público fueron de tristeza y sorpresa. Muchos han compartido mensajes de apoyo, mientras que otros se preguntan si este tiempo podría ser el preludio para una separación definitiva. ¿Qué sigue para ellos? La esperanza es que esta pausa sea solo un capítulo más en su historia. El hecho es que esta separación ha impactado al mundo del espectáculo y a la comunidad que está atenta a cualquier actualización sobre su situación. ¿Y tú qué crees? ¿Qué pasará? ¿Los veremos juntos de nuevo? Yo soy Diana Rojas y esto es EJI Online. Yo soy Diana Rojas y esto es EJI Online.